Sobre las 5 y 30 de la mañana fue encontrado un cuerpo sin vida de sexo masculino en la vía que del corregimiento de La Loma conduce el corregimiento de Cuatro Vientos, jurisdicción del Paso Cesar. El hombre fue identificado como Eider Andrés Veleño Martínez, de 23 años de edad, quien era ayudante de albañilería. Se conoció que recibió dos impactos de bala en su humanidad. La policía de carreteras llegó al lugar donde fue visto el cuerpo exactamente a 500 metros de la entrada al corregimiento de La Loma. Las autoridades iniciaron la investigación pertinente.